Manejo de la mezcla con cuchara ¿Cuál pegamento es bueno para colocar tabiques? Para que un muro se mantenga firme, depende en gran medida del pegamento que se utiliza y cómo se maneja cuando se colocan los tabiques que lo forman. Este es una mezcla de cemento, cal, arena y agua, por lo que aquí verás el manejo de dicha mezcla con la cuchara de albañil. ¿Qué herramientas se utilizan? Las herramientas que utilizarás para este trabajo son botes alcohóleros, la artesa, la pala y la cuchara de albañil. Dependiendo de la distancia se pueden usar también una carretilla. Para comenzar, prepara primero la mezcla que consiste en combinar una parte de cemento y 5 de arena o bien una parte de cemento, una de cal y 5 de arena. Una parte equivale a la capacidad de un bote Agrega agua a la vez que revuelves todos los componentes hasta obtener una mezcla consistente, es decir, ni muy seca ni muy aguada. Esto será el mortero que utilizarás para el pegado de los tabiques. Pon mortero en la artesa y llévala a una distancia y altura apropiadas para manipularlos con facilidad. Asimismo, coloca a un lado tus herramientas y un bote de agua para humedecer y limpiar la cuchara cuando sea necesario. Toma la cuchara colocando tus dedos bajo el mango y el pulgar arriba de la férula o anillo de metal donde principia dicho mango. Evita doblar el dedo sobre el cuello de la cuchara porque se ensuciará de mortero y te irritará el dedo. Carga el mortero en la cuchara desde cualquier punto de la artesa y alisa una parte con el revés de la cuchara, alejándola de ti. Corta una pequeña cantidad de mortero del borde con el canto de la cuchara haciendo un movimiento hacia abajo. Sin mover de sitio la cuchara, haz un giro para que la cara quede completamente hacia arriba y recoge el mortero que cortaste, levantando la cuchara que deberá estar llena de mortero. Acerca la cuchara al lugar de trabajo. Tu codo deberá estar ligeramente separado del cuerpo para que tengas libertad de movimiento. De adelante hacia atrás y descarga el mortero, inclinando la cuchara cada vez más mientras se desplaza el brazo. Para dejar la cuchara vacía, gírala hasta que quede completamente vertical y salga todo el mortero. Trata de colocar el mortero para el largo de dos tabiques. Con la cuchara ligeramente inclinada, quita el mortero que sobresalga y depósitalo en la artesa. No lo arrojes con fuerza porque puede salpicarte los ojos y resulta muy doloroso. Haz un surco con la punta de la cuchara en medio del mortero. Para esto, mueve el brazo hacia atrás ejerciendo ligeras presiones hasta formar una cama uniforme donde descanse el tabique y retira el mortero que sobresalga. Revuelve el mortero que devolviste para que no se endurezca, evitando a su vez que no sea muy constante, ya que de igual manera se seca y se pone tieso, difícil de trabajar. Una vez preparada la mezcla, debes tener presente la distancia y la altura a la que trabajarás, para un manejo fácil y productivo, ya que una mayor cantidad de movimientos es más cansado y con el riesgo de derramar la mezcla. Recuerda además tener agua a la mano para evitar que se endurezca el material y para limpiar la cuchara. Gracias por ver el video.